Rosas sobre el mar, dice esa canción, sobre este mar de verano que debe estar ahí acompañándonos en Viña del Mar, en toda la zona del litoral central, en fin. Tal como les habíamos señalado, voy a saludar a mi amigo Víctor Nillo, la conducción del programa a esta hora. Patricio, ¿qué tal? ¿Cómo está Víctor? Buenos días, buenas tardes. Vamos a saludar a través de la línea telefónica y por streaming al gran cantante chileno Lucho Jara, quien conversa con nosotros en esta mañana musical de Libra FM. De aspectos de su vida hace tiempo que no sabemos de él y queremos conversarlo, no sé dónde lo encuentro. Don Luis Jara, ¿cómo está? Buenos días, buenas tardes. Muy buenas tardes, caballero, a toda la gente de Radio Libra. Oye, estoy arriba de un bus, el bus que nos está recorriendo Chile. Estoy en la localidad de Los Álamos, en la región del Bío Bío, en la región de la octava región. Hoy ya tenemos una exposición en la localidad de Los Álamos, así que venimos de un ensayo, venimos viajando durante la noche, pero ha sido todo muy grato. ¿Cuándo volviste a Chile o estás de paso? Porque yo tengo entendido que vives en España. No, 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 yo volví, yo estuve en España a fin de año y el 6 de enero yo aterricé en Chile y me quedo hasta el 26 de febrero, porque tengo una seguidía de conciertos, yo tenía programado quedarme en Chile dos meses, todo el verano. A lo que significa la lucha, te habla Víctor, que estás residiendo fuera de Chile, bueno, más centrado en Miami, pero parece que, te estamos mirando acá en la pantalla, pero parece que Chile te tiene atado y precisamente estás cumpliendo un poco un itinerario que había sido compromiso tuyo de estar pronto de vuelta en los escenarios. ¿Te vamos a tener en el Enjoy? ¿Te vamos a tener? ¿Tengo entendido pronto? Voy a estar el próximo 1 de febrero en Limache primero, en Hacienda Los Laureles primero, y el 2 de febrero efectivamente estoy en Enjoy Los Álamos, sí. La semana pasada estuve en San Felipe, estaba en Coquimbo, en Chiloé, en Panquehue, hoy día estoy en Los Álamos, te repito que el jueves primero estoy en Limache en Hacienda Los Laureles y el 2 estamos en Enjoy Santiago. ¿El hecho de estar lejos de la televisión chilena durante bastante tiempo se ha notado en tu relación con el público en estos conciertos, Luis? No, 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 muy por el contrario, te diría que hay una suerte como de nostalgia, extrañamiento, de ver... ¿Qué encuentro? Yo soy un artista de muchos años y evidentemente que la música es completamente indisoluble, al contrario de lo que pasa con los programas de televisión, que pasan demasiado rápido y actualmente la gente hasta nos olvida, pero es muy difícil que la gente nos olvidemos de las canciones que han marcado nuestra vida, las canciones en ese sentido son registros perennes que son para toda la vida, entonces la música es mucho más noble que la televisión en ese sentido. Ahora, en lo musical, tú tienes una carrera bastante, digamos, ha ido de estilo en estilo porque te hemos escuchado con reggaetón, te hemos escuchado con música folclórica en algún momento, pero lo tuyo es la balada, ese es el fuerte, ese es el que tú tienes para perdurar en tu repertorio. Mira, la verdad es que hace algún par de años conversando con gente de la industria, me decía que yo era lo más parecido a un cruner, que es aquel intérprete que es transversal y que va de un estilo a otro sin ningún problema, y es verdad porque siendo que el origen mío es la balada romántica, también es un incursionado en el swing, en el bolero, en la música urbana y también en el folclor. Entonces, claramente hay una transversalidad gigante, más bien una versatilidad interpretativa que hoy día la manejo, me gusta, y bueno, he llegado haciendo muchos estilos, la verdad. ¿Quién fue el productor musical que te hizo incursionar en una época en que estaba muy de moda el bolero? Luis Miguel venía sucesivamente sacando versiones de boleros antiquísimos y que te dijo, bueno, tú cantas pero ahora vas a interpretar. Recuérdanos un poco de esa historia porque yo la escuché en una entrevista que me pareció como que te abrió la puerta a ese tremendo desafío y que todavía se pide y en las programaciones de la radio está muy presente. El bolero, en la pandemia, lo tenía como una deuda pendiente, pero que claro, con el impacto Luis Miguel, cualquier cosa que se hiciera ha sido permitido con una vara muy alta. Pero después que pasó un tiempo, la verdad es que decidimos hacer un disco mucho más orgánico, es decir, con arreglos más cercanos a lo tradicional, que hace lo tan pop que hace Luis Miguel, que es una maravilla. Y fue Leo Garciano, un productor de larga edad, con el que yo he trabajado muchos años. Pudo dar el gusto de grabar muchas más horas y terminamos haciendo un disco precioso, muy elegante, muy bien hecho, lo edité en el 2021. Luis, te hemos escuchado en oportunidades con artistas haciendo dúos, tal vez sea Valeria Linche la más importante dentro de estas experiencias. Sí, sería un poquito injusto colocar una especie como de... De importancia, claro. Porque yo creo que las colaboraciones han sido muy afortunadas desde la última vez que canté con Mercedes Sosa, en 2009. No quedó registrado, pero sí. Axel, Soledad Pastoruti, Luciano Pereira, son parte de los registros que yo he hecho en colaboraciones que son todas fantásticas. ¿Tienes previsto regresar definitivamente a Chile o quedarte por esos lados de América, Luis? No, no, no. Lo mío es un proyecto familiar. Mis hijos están asentados en el colegio y en sus trabajos y yo tengo una propiedad que ya es parte de mi hogar en Estados Unidos. Yo por lo menos en un buen tiempo pienso que mi domicilio va a estar en Miami, pero mi vinculación artística y profesional es eterna con Chile. Entonces, a mí no me complica para nada viajar de Chile a Miami porque en realidad es lo que hace una persona que trabaja de Santiago a Concepción. Esas son ocho horas de distancia. Pero yo sigo viviendo en Estados Unidos, ahí donde está mi proyecto familiar, ahí donde yo veo que mis hijos se desarrollan profesionalmente muy bien y que yo logro llegar allá hasta el 24-7 para ellos. En realidad, viviendo en Chile es muy difícil hallar un artista, encontrarlo. En cambio, cuando estoy allá, soy 100% para ellos. Y a propósito de ello, ¿cómo ha sido el desarrollo de tus hijos ahí en ese país? ¿Están dedicados al canto, a otras actividades, al estudio? Cuéntanos un poquito. Mi hijo mayor es periodista egresado de la Universidad Católica. Él también hoy día ha certificado como... ¿Acuna certificación en Canadá para ser personal trainer? Él es muy deportista y además terminó recién de grabar su primer disco. Hizo seis canciones, grabó sus videos, los va a lanzar, entiendo yo, tres o cuatro semanas más. ¿En tu estilo? No, 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 el hijo es personalmente urbano. Ah, ya. Así que mi hijo mayor es de múltipla actividad, es un tipo muy deportista, es muy inteligente y además musicalmente es muy talentoso. Y mi hijo del medio, él fue egresado de la carrera de negocios en la Universidad de Indianápolis. Él trabaja en Passline para Estados Unidos. Y mi tercer hijo estudia en High School en una escuela artística. Él está estudiando para ser diseñador industrial. Así que mis tres hijos tienen un futuro que es muy auspicioso para ellos. Lucho, ¿tú mantienes tu academia en Santiago, en Providencia? Bueno, la academia que estaba en Providencia, yo esa casa la tuve que vender porque con el estallido social ese lugar se fue imposible. Y después la reactivé el año pasado, actualmente la dirige mi hermana que es profesora en música. Yo estoy permanentemente colaborando con ellos y sí, está abierta, está abierta. Volviendo a Miami, ¿cuál es tu actividad, aparte de estar con tus hijos, con tu esposa, en fin, de familia, ¿cuál es tu actividad? ¿Te dedicas a hacer algún trabajo musical para empresa, para la televisión? No, yo soy un tipo muy bien recibido en las redes, en tanto la televisión como en la música en Miami, pero la verdad que no tengo interés todavía de ejercer ningún tipo de trabajo. Llevo demasiados años duchando y como que este detenerme a disfrutar lo que he construido por tantos años, es un regalo maravilloso, no tengo esa ambición de no parar, me ha hecho muy bien parar, de estar en pantuflas, de estar en un chor y haciendo las cosas que me gustan hacer siempre. Yo voy a vivir, y hay gente como dice en la canción de Julio Iglesias que se nos olvida vivir a veces, y Estados Unidos me permite hacer eso, desde el anonimato, desde la simpleza, desde un lugar donde no hay asesorio del hogar, donde estamos nosotros mismos haciendo nuestras cosas. Entonces Miami para mí significa mucho en el terreno familiar, podríamos hacerlo en el Pucón, pero estamos en Miami y tiene que ver con un proyecto familiar. Lo profesional mío hoy día se está radicando en Chile y por ahora va a ser así. Sí, resulta curioso que tanto tú que tienes una carrera consolidada en la música, que tienes actividades, que tienes productores que también te agendan presentaciones acá en nuestro país, y que vas también por Latinoamérica recorriendo, que Miami sea privativo solo para personas muy exitosas. Quiero preguntártelo así de manera directa. ¿Es un mito que irse a vivir a Miami es demasiado caro? Es carísimo. No, no es un mito. Es real. Sí, Miami es la ciudad más cara de Estados Unidos, y yo, como te decía, estuve el fin de año en España, y la verdad que España está más barato que Chile. O sea, y Miami está en un punto de hacerse cada día más difícil. Lo que pasa es que, claro, yo, por ejemplo, trabajo en Chile, gano en pesos, pero gasto en dólares. Claro, claro. Esa conversión es muy dura. Afortunadamente yo tengo un trabajo que me permite hacerlo. Pero, claro, es muy caro. O sea, una persona que si quiere vivir a Miami tiene que irse con un respaldo muy grande porque es muy difícil. De vez en cuando en la televisión chilena vemos algunos compatriotas nuestros que están dedicados en Miami en diversas actividades artísticas. Y me da la impresión de que ellos se frecuentan. ¿Tú también perteneces a ese grupo, Luis? No, no, porque vivimos muy lejos. Tú se refieres al grupo de Zamorano, Rafa, Douglas, Petacha. Claro, claro. No, no nos vemos mucho porque, bueno, primero yo soy amigo de Douglas, pero del resto no, somos más bien conocidos. Pero por otro lado, ellos viven en un lugar muy lejano donde estoy yo. A 50 o una hora. Y cada uno de ellos, cada uno de nosotros tiene una familia con horarios de colegio. Entonces la gente piensa a veces que nosotros estamos como de vacaciones en Miami. Y nada, mi hijo va a ir al colegio, hay una rutina. Ellos también. Entonces en esa dinámica no es que yo pertenezca a esa comunidad de famosillos, como dice la gente. Porque no, no es esa mi realidad. Ahora, mencioné la televisión. Tuviste un gran desempeño, lo sigues teniendo, eres un artista transversal. ¿Animador o cantante? No sé, me parece que está a la vista, ¿no? Cierto, pero es lo que te gusta, se te gusta cantar, lógicamente, pero ¿anhelas volver a animar programas que tuviste tanto éxito? Mira, por ahora no. ¿No? Por ahora no. No, 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 yo no soy categórico porque la vida te demuestra que él nunca no existe, pero por ahora no, estoy navegando tranquilo, cómodo en lo que estoy haciendo hoy día. No descarto que más adelante haga un programa o alguno en algún lugar del mundo, desde el músico hacia la televisión, no al revés, porque al revés produce un desgaste muy grande. Oye, Lucho, ¿cómo ves a Chile en todo sentido, con el prisma de un chileno viviendo afuera? ¿Cómo lo ves a este país? Es triste, preocupante, inseguro, geográficamente hermoso, pero en un estado muy peligroso y muy triste. ¿Te preocupa la situación? Lees las noticias, te enteras, seguramente también le echas un vistazo allá a lo que son las señales internacionales de noticias, donde también el asunto de la seguridad pública parece que es el que más ronda y que, porque no se han escrito, de hecho hoy día nos escribieron desde el extranjero, acá a la Radio Libra, sobre lo que hablamos en la mañana de estas noticias. ¿Tú manifiestas esa tristeza precisamente porque ves que los contenidos están un poco cargados a esa materia? ¿Te sensibilizas con lo que está pasando? ¿Hay una situación también que tiene que ver con hermanos nuestros de Latinoamérica que han escogido este país para ver oportunidades laborales, pero esto ha producido otras situaciones? ¿Eso también te ha preocupado? Completamente, o sea, yo no vivo en otro planeta, o sea, no hay que ver las noticias solamente para darse cuenta que Chile en los últimos tiempos se pegó, no un retroceso, sino que una conversión a un país que no era. Hay un tema profundo que tiene que ver con una ley migratoria deficiente, vergonzosa, que hoy día nos tiene expuesto no solamente a los chilenos, sino también a quienes vinieron a buscar una oportunidad y que le permitimos por una puerta enorme entrar al narcotráfico, a la delincuencia de una manera vergonzosa y que donde la gente inocente, de trabajo, gente noble, hoy día no puede salir a la calle y es una cosa que realmente da rabia y también da pena. Pero por otro lado también venimos siendo un poco hoy día la consecuencia de un estallido social junto con una pandemia que económicamente a Chile lo ha aceptado muy grande. Pero pienso que lo económico podría ser incluso soportable en la medida que pudiéramos recorrer y recuperar nuestras calles, nuestras tradiciones, nuestro derecho a vivir en paz, nuestro derecho a vivir feliz, tranquilo. Y yo creo que cuando eso no existe, cuando eso no se ve, difícilmente podemos dejar que nuestros hijos hagan su vida y que salgan a la calle. Habitualmente yo en mi espectáculo hablo sobre la década de los ochenta, que fue muy vertiginosa para todos porque había una disputa entre sí y el no, entre ser de un lado o de otro. Pero la verdad es que en los ochenta se podía soñar. Nosotros podíamos dejar la bicicleta en la puerta de la casa y estaba ahí. Podríamos esperar un taxi hasta las cuatro de la mañana sin problema. Y son cosas que yo extraño y que quisiera que mi país tuviera de vuelta como cualquier ser humano. Pero también extraña, aparte de tus inicios, tú partes en la sección clan infantil por ahí por el año ochenta y uno, ochenta y dos, en Sao Gente, pero también extrañas a tus amigos que tuviste en Chile, recuerdas mucho al Pato Fres, que es, en fin, una época donde también tuviste un desafío radial durante tres años, de estar mucho tiempo, todos los días, yendo a un programa de radio que te ayudó mucho también a fidelizarte con el público, que después te pide la televisión. A ver, yo no, a mis amigos no los extraño porque los tengo permanentemente cerca. O sea, hoy día nadie puede decir que uno extraña a alguien porque uno abre el celular y se ve. O sea, antes, con un fax, con una carta, pero hoy día, la verdad, yo vengo permanentemente a Chile. O sea, yo no vivo desde la nostalgia. O sea, diría ridículo que te dijera que yo me fui a vivir, como decía, a otro planeta. Vivo a ocho horas de distancia, tomo un avión cada quince días. O sea, no tengo esa sensación de que me fui. O sea, estoy mucho acá. A mis amigos los veo, incluso hoy día, mucho más que antes porque cuando vengo a Chile estoy paralicente. No entro a un estudio de televisión, no me aparto. Y cuando tú mencionas el pato fresco, bueno, recuerdo a toda la gente que ha sido una granja de mi vida y que lamentablemente se fue, que murieron, que ya no están, pero están en vivo en el recuerdo, así como recuerdo a mis padres. Pero tampoco quiero que quede esa situación de como que me fui, me fui al desarraigo. No es tan así, digamos. ¿Y previsto algún concierto, aparte de los que ya estás realizando, alguna presentación en algún evento de los grandes que tenemos en Chile habitualmente? ¿Estuviste en Teletón, no? Este último año. No, porque en esa fecha fui invitado a los Grammy a Sevilla. Entonces estuve en Teletón. Bueno, yo voy a lanzar mi disco número 20 en marzo. Y me parece que ese es un hito muy importante para mi carrera. Es un disco probablemente el más ambicioso que haya grabado por la forma, por la categoría que tiene, por el nivel de producción, por el productor que es, que es Humberto Gatica, que probablemente es quizá la figura más relevante de la música de todos los tiempos en el mundo, como un chileno. ¿Y por qué elegiste el nombre de Toda una Vida para ese disco? No, es que ese disco no es el que se va a lanzar en marzo. El disco Toda una Vida lo lancé en 2021. Ah, es lo más reciente que está, digamos, ya plasmado. Claro. ¿Y cómo se va a llamar? ¿Nos podés contar entonces? No, no te puedo contar porque ahí se va a develar todo el misterio. Así que hay que esperar dos meses para que se lance en marzo. Y ahí se va a develar este tremendo trabajo que yo pienso que al público puede gustarle o no, pero por lo menos indiferente nos va a quedar, porque es un tremendo disco. Perfecto. Luis, ha sido muy grato. No sé si el bus ha avanzado ya más o menos lo suficiente. No, está detenido para que podamos hablar porque si no se nos van a enseñar. Así que nos están esperando nosotros, pero ha sido todo un gusto poder compartir contigo en esta interesantísima conversación. Mandarle un beso muy grande a tus auditores, auditoras y decirles que bueno, que voy a estar en todos los espacios de Chile que pueda. El primero de febrero estoy en Limache, el dos en Enjoy Santiago y Daddy Paela. Ya, Hacienda Los Laureles, tenemos acá el afiche, ahí está, lo estamos invocando, digamos, para que invitemos entonces para el jueves 1 de febrero en Limache 20 horas, Luis Jara, ahí te tendremos. Y si vienes a la radio, mejor. Te pido, Luis, ¿contraste ya? No, está bien. Tengo una hija que me manda recién, que es una fiel seguidora tuya de tus canciones. Una hija del pato acá, quiere que le mandes un saludo. A la Renata, a la Renata. Dale, pues mándale un beso, un abrazo muy grande a todos. Estoy muy contento de este contacto, así que les mando un cariñoso saludo a todos. Muy bien, gracias Luis, un abrazo, que tengan un feliz viaje y nos encontramos en el próximo fecha señalada acá en los laureles. Sí, el 1, el 1, el próximo jueves. Un abrazo, Luis, muchas gracias. Chao. Un abrazo grande para ustedes, gracias por todo. Dele marcha a vos. Cerramos la nota con una canción con Lucho Jara, o vamos a poner a... Va Lucho Jara aquí en Libra, Eros. Gracias, Pato. Bien, que le vaya muy bien. Excelente nota con este artista que viene viajando y que nos ha dado estos minutos para conversar en esta mañana musical. Gracias.